qué onda people cómo están bienvenidos a una edición a tu canal el conocimiento prohibido del maíz como han estado espero que estén súper bien bueno brother vamos a ver en el área 51 creo que es una un área que es bastante mítica quien sacó a relucir el área 51 era básicamente el héroe sin capa me refiero a bob lazar bob lazar fue el primero que empezó a decir saben que allá en el área 51 en el desierto de nevada ahí hay naves extraterrestres e incluso él empezaba a decir que había una clasificación de naves él estuvo en una que le llamaba el modelo deportivo y sobre todo decía de que cuando uno entra a esa nave no era para el tamaño normal era para una persona de un metro 40 que cuando uno se sentaba ahí no habían controles sino que había como una especie de casco y él entendió que lo que sucedía ahí era que uno se sentaba en la nave y a través de ese casco uno podía llegar a manipular la nave por completo y que había otro lugar en donde usted colocaba sus manos y a través de las huellas dactilares esa máquina o ese transporte esa uaps esa nave lo que hacía era que se unían con usted y a usted era quien respondía muy parecido a lo que hacemos con nuestros celulares que ponemos nuestra huella digital y se abre pues precisamente eso es lo que sucedía en estas naves del área 51 usted colocaba a sus manos y lo que sucedía era que encendía pero sólo estaba programada para los pilotos de los cuales fue creada esa nave para otros no servía entonces era eso lo que empezaba a darse cuenta Bob Lazar pero Bob Lazar fue el primero fue perseguido incluso hasta hoy sigue siendo perseguido por el FBI cada vez que creen que él ha conseguido el elemento 115 que es el que te permite volar fuera del espacio exterior eso y más vamos a ver este día welcome to the jungle la verdad a usted le gusta el cumbión que tengo o no le gusta el cumbión dígame porque si no vamos a sacar otra canción vamos a sacar un vallenato vamos a sacar un 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 corrido tumbado pero bueno brother entonces les comentaba parte de la historia de Bob Lazar eso era lo que se decía en aquellos entonces pero poco a poco empezaron a salir más y más y más informantes que hablaban de que eeuu tenía bases subterráneas de hecho cuando estuve en eeuu y sobrevolaba el área de california empecé a ver que efectivamente había una especie de carreteras que se ocultaban en las montañas grandes paneles solares en los cuales no había ninguna vivienda cerca entonces deduje estos paneles solares están alimentando bases que están bajo tierra porque no había absolutamente nada no había nada simplemente es como que las habían puesto ahí pero algo tenía que alimentar y en el radio quizás de 50 80 100 kilómetros no había vivienda alguna incluso seguíamos volando y de repente a lo lejos es que no había carretera nada era accesible y de repente de entre las montañas había un lago que se notaba que era artificial y unas cuantas viviendas pero las viviendas no terminaban en pico sino que terminaba en óvalo eso era otra de las características muy extrañas que se ve desde los cielos de california cuando usted va llegando a los ángeles entonces no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver eso pero yo sí lo vi lo grabé incluso me pasaron otras cosas más fíjate que cuando iba volando creo que se lo he contado voy de canadá hacia por el norte casi por groenlandia pero no era groenlandia siempre el atlántico se ve el mar y de repente hay luces una gran ciudad que se ve en el mar como si fuera una isla pero yo mira el mapa porque cuando va volando de europa vos puedes ver los mapas y no aparecía en el mapa yo voy en la ventana y digo pues ni qué ciudad es esta amplio y ahí en el mapa decía que no había nada pero yo miraba hacia abajo y miraba unas grandes luces como si fuera una mini ciudad una ciudad del tamaño quizás de tenerife o alguna de las islas canarias fíjate era una cosa muy curiosa y después ya no había nada más esas cosas se encuentran en el océano un poco extrañas pero bueno vamos a hablar de eric taber eric taber es un nuevo informante aquí tenemos el relato de eric taber eric taber es un informante que en 1980 él está trabajando en el área 51 ojo es decir que él estaba en paralelo y era contemporáneo de bob lazar que el mismo tiempo que él estaba trabajando con bob lazar o en el área 51 mejor dicho que bob lazar estaba ahí pues también se encontraba eric taber eric taber dice que ellos estaban investigando una especie de nave tipo huevo que es ésta la que usted está viendo en estos momentos esta nave tipo huevo era la que él estaba investigando que no sabían que era sino que era más que todo como un trabajo de entrenamiento en los cuales para trabajar ahí de las primeras cosas que ellos tenían que hacer era intentar descifrar cómo funcionaba esto nadie le decía nada simplemente se las colocaban y les decían bueno ahí está la nave vean cómo funciona no tenía remaches era literalmente un huevo que estaba puesto desde 1980 él estaba trabajando en este prototipo y en este proyecto de las características que él decía era de que según los sentimientos que uno tuviera es decir si uno estaba molesto la tocaba y se ponía como de color morado si usted estaba tranquilo se ponía como un color celestito si usted estaba relajado entonces ya se abría el compartimiento es decir que esta nave se podía llegar a abrir y a operar según las emociones entonces para introducirse imagínate que no puede venir del tráfico porque en el tráfico uno viene todo encabronado por todo el tráfico que está la pitadera que tienen pipipi tocando el claxo obviamente no vas a poder así abrir el huevo pero tenés que estar en un estado emocional tranquilo entonces decía él que empezaron a darse cuenta porque hubo uno que ya estaba frustrado y cuando toca el huevo cambia de color y después otro le dijo oye relájate relájate y él empezó a relajarse mientras tocaba esta nave y relajado esta nave empezaba a cambiar su color entonces empezaron a darse cuenta que esta nave estaba asociada a las emociones y es así cuando empiezan a trabajar emocionalmente tocando el objeto y hasta que se dan cuenta que están en un estado de relajamiento total el compartimiento se abre pero esta nave tipo huevo no era para el tamaño normal del ser humano que se dio un metro 60 un metro 80 sino que era para hacer es diminutos eran para hacer es de entre un metro y un metro 40 muy parecido a lo que conocemos como la tipología de los seres grises pero también pudiéramos pensar que son de la tipología de los seres de las momias de nazca esos pequeñitos pero no es la primera vez que se habla de estos de estas naves tipo huevo en italia ya habían relatos de que habían descendido dos seres en un bosque y tenían una nave en forma de huevo probablemente usted está pensando lo mismo que yo que eran estas naves en las que viajaba goku y vegetta no hay otra explicación goku y vegetta dejaron sus naves y el área 51 y los militares las capturaron pero bueno ahí está es decir que cada vez mi brother van saliendo nuevos informantes que lo único que están confirmando es que eeuu si tenía naves que eeuu tiene naves extraterrestres pero que se están haciendo los desentendidos sabía usted que recientemente ya el congreso de eeuu ya no quiso seguir con todas las ponencias que estaba llevando sobre la gran divulgación y muchos de estos senadores dijeron que estaban recibiendo presiones directamente de el pentágono directamente de la agencia de seguridad que ya no quería que estuvieran divulgando ni hablando ni abriendo las cosas que están prohibidas quizá para esta generación lo único que ya es demasiado tarde hoy no se trata de que si las personas creen hoy el gobierno tiene que demostrar que esas naves que muchos han visto por muchos años por cientos de años son de ellos porque fantasma no son hologramas tampoco lo son entonces hoy le toca al gobierno decir de quiénes son esas naves que hacen aquí es tecnología de nosotros y si es de nosotros porque no nos lo dijeron antes y si es de nosotros con qué combustible viaja eso nos va a independizar del petróleo pero bueno aquí les dejo este programa espero que te haya gustado muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto el conocimiento prohibido con marcelo la y welcome to the jungle el conocimiento prohibido con marcelo la y welcome to the jungle yo ¡Gracias!